...académica de... ...el segundo libro... ...recién escogido, entonces... ...con el esfuerzo, ¿no? ...el momento... ...fuera esa universidad masificada... ...a unas determinadas oportunidades... ...a gente de seguros lo acabaron... ...a una edición, por tanto... ...tenía unas oportunidades mucho mejores... ...me querían invitar algunas vecinas mías... ...yo tuve la suerte de encontrar un trabajo... ...y de encontrar un trabajo... ...de oponer de mí... ...a partir de ahí... ...todos son diferencias... ...ellos son servidores públicos... ...yo suelo trabajar... ...los autónomos... ...y sin embargo... ...intento público... ...de la función pública... ...que es la administración de justicia... ...el trabajo al servicio... ...el tiempo que ha echado en llegar aquí... ...y lo comparaba con un viaje de 1200 kilómetros... ...he escuchado de él... ...nació en 1966 en Madrid... ...nació en un hospital militar... ...el... ...el... ...el...